Súper agradecidos a la FURD y al grupo La Marea, del cual soy parte, tengo el honor, se han ofrecido a colaborar con la institución presentando esta obra en forma gratuita. Bueno, qué hermoso tener la posibilidad de contar con el teatro en la ciudad, de que se conforme esto espontáneamente y donde participan también todos los vecinos. Sí, es el primer grupo de teatro comunitario que, bueno, son los hechos cotidianos llevados al arte, digamos. Qué bueno. Bueno, en este caso a Pau, ahí con el corazón repartido en distintos estados, digamos, de la participación, comisión vecinal, festejos y, bueno, también el teatro como una expresión también de celebrar. Exactamente. Es manifestar todo lo que siente la comunidad y, bueno, también la colaboración, la empatía, todo eso llevado al teatro. Qué bueno. Bueno, haciendo un poquito de historia, más allá de la obra, puntualmente, esto del teatro comunitario, ¿verdad? Sí, empezamos el año pasado con unos talleres en el Salón Comunitario del Barrio Castanino y, bueno, fue convocado los vecinos para empezar estos encuentros y, bueno, se produjo todo esto. Qué lindo. Bueno, a partir de la convocatoria hay como un interés, más allá de estudiar o no previamente, ganas, talento, todo eso se ve recién cuando se empiezan a encontrar. Sí, cada uno aporta lo que trae. Esto es más una comunión entre vecinos para llegar a unos episodios artísticos que fueron producidos por ellos, realizados por ellos. Así que, bueno, es todo colaborativo y comunitario, como bien dice el teatro. Qué bueno. Bueno, ¿cómo se desarrollan las clases? ¿Cómo es esto del teatro comunitario? Bueno, esto del teatro comunitario no son clases, sino que se llaman encuentros, porque justamente son encuentros porque cada uno lleva lo que tiene, lo que puede, lo que tiene ganas de hacer. Hacemos hacer las propuestas desde la fundación, desde el grupo de teatro comunitario La Mare, que es ahora donde queremos que siga sumándose gente, digamos, al grupo. Estamos haciendo los encuentros en Barrio Panamericano los jueves, que es donde se puede sumar más gente. Entonces, bueno, es como una celebración del encuentro, ¿no? Donde, bueno, lo tiramos por el lado artístico, por el teatro comunitario, pero es sobre todo un encuentro donde nos encontramos con los vecinos, podemos tomar mate, nos contamos las cosas, y bueno, desde ahí nace el teatro, digamos. Es una forma distinta de hacer teatro. Y, bueno, hemos tenido una muy hermosa experiencia el año pasado, donde se formó este grupo, que seguimos haciendo la obra y, bueno, preparando cosas nuevas también, con la nueva gente que se ha sumado, que de hecho el sábado en la función también va a participar de la obra. Esta obra, que ya había sido presentada, ¿incorporó más elenco? Claro, incorporó tres personas más que empezaron en los encuentros, a los cuales nosotros invitamos a la obra, acá una participación, así que, bueno, ellos accedieron y, bueno, iban a estar ahí sobre las tablas. Bueno, distintas edades, ¿no es cierto?, que van participando y se van pudiendo encontrar. Sí, son vecinos, o sea, no hay distinción ni de edad ni tampoco de barrio, porque sea de algún barrio en particular. Son personas que tienen ganas de experimentar esto y, bueno, de que surjan cosas nuevas y que se suman más gente. Sí, tenemos de todas las edades y convocamos a quien tenga ganas. Las ganas es lo que mueve y, bueno, es eso. Qué hermoso. Elisa, la obra que van a estar presentando, dónde, cuándo, cómo hacemos para participar y de esta manera colaborar y algo, un poquito, lo que se pueda contar. Bueno, la obra se presenta el sábado 25 en el Anfiteatro Municipal, a partir de las 20, donde también van a actuar los chicos de APAUD con un coro preparado por Adrián González, el profe de Música. Bueno, las entradas están a venta, tiene acá a Meli, en la Casa de la Cultura, y si no, a cualquier integrante de la comisión. Contarte un poquito, son las cosas cotidianas con una pizca de artistas, digamos, porque cuando la vean, o sea, tienen que ir, si no, no hay forma de expresarlo. Pero cuando nos juntamos a conversar, a contar lo que sucede, a ver lo que pasa, bueno, eso es la obra. Qué bueno. Bueno, el título de la obra, Más Allá. Mirar Más Allá. Justamente invitamos a la gente, primero a colaborar, ¿no?, con APAUD, a crear comunidad, el teatro comunitario hace eso también, y eso es lo que está bueno, digamos, de lo que se nutre, así que, bueno, invitamos a todos y a todas para que puedan llegar y colaborar con APAUD, ver teatro, ver arte, pasar un momento lindo de celebración, de comunidad, y bueno, Mirar Más Allá se llama la obra, por lo tanto, bueno, invitamos a la gente a que mire un poquito más allá y se sume con nosotros a esta movida comunitaria. Muy bien. Si alguno no adquirió las entradas de manera anticipada, ¿qué pasa si llega al lugar? No hay problema. Sí, sí, no hay problema, no hay problema. El bono de contribución tiene un valor de 500 pesos y esto a total beneficio de APAUD.